¿Qué es el presidente de Chiapas? ¿Qué es el presidente de Chiapas? El presidente de Chiapas utiliza la palabra honradez, dice que le interesa mucho el Estado de Derecho, que haya orden, educación con calidad y competitividad, así como eficacia en la inversión. Lo haría a título independiente, tiene todo el dinero para hacerlo, supuestamente. Supuestamente habla de que los partidos políticos no cambian y que si los ciudadanos empiezan a participar de manera independiente, esto podría presionarlos para que mejoraran. Este señor Farrera es un empresario poderoso del sureste mexicano, además de vender coches, como están viendo ustedes en este momento en las imágenes, también es dueño de hoteles, de cadenas lujosas, Holiday Inn, los Crown Plaza. Pero pues también es amigo de muchos de estos políticos antiguos, por ejemplo de Felipe Calderón, de esos señores que han dominado el sureste mexicano y en Chiapas. Pues vamos a decirlo tal cual es, ha explotado a muchos trabajadores mexicanos. Por ahí se menciona que los sueldos que paga en sus agencias automotrices son verdaderamente de miseria. Y el señor pues quiere ser gobernador, ahora que están de moda los independientes, dice que él también tiene ganas de lanzarse para eso. Entonces, empezando por lo que sea, donde le den huesito, diputado, alcalde y si hay condiciones, pues hasta de gobernador se avienta. Se pusieron de moda, les digo, esta puede ser la nueva estrategia, la nueva estrategia ante algo que dice este señor, y es verdad, el hartazgo de la ciudadanía con los partidos políticos. Ya no los queremos, probablemente ahora el sistema está utilizando a individuos como él y como otros para aparentar que estamos dejando de lado la partidocracia mexicana. Aquí lo interesante es ver quién está detrás de ellos. Otra vez la burguesía quiere apoderarse de los espacios de la política y de los altos puestos en las elecciones populares. Surge un nuevo bronco, ahora en Chiapas. ¡Qué barbaridad!